Amar Amar hecha un poema ¿Qué llevo con él mis preguntas y dios? Como un lento barco se perdió en la espuma Me pedí que no diera la vuelta Sin haber visto el alto mar y el sueño salvo Conmigo de lo que vio Aún si no me viera Yo sabía si te 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 Yo sabía si te